Se los digo yo, trabajé en Radio Caracas Televisión. Bueno, ya el hecho mismo de anunciar que no se le iba a renovar la concesión a RCTV, eso fue todo un acontecimiento. Incluso hay quienes decían que se iba a acabar el gobierno con ese tema, ¿se acuerdan? Que hubo todo un tema. Después nació en esas circunstancias convulsionadas TVS, y bueno, estuvieron Lil Rodríguez, estuvo William Castillo, cada uno con su óptica y sus circunstancias hicieron lo que pudieron en torno a TVS. Hoy en día TVS, televisora social, tiene unas características que algunos, y así aparece en muchos medios, incluso de farándula, que se aproximan a una televisión que muchos conocemos desde hace tiempo. Un lenguaje, un estilo, una textura, un empaque, que se asemeja a lo que muchos hemos vivido en todos estos 50 años de televisión en Venezuela. Lo que llaman el show business, el espectáculo, las luces, el baile, la música, una cantidad de elementos que son propios de la textura de la televisión comercial, comercial, de la televisión capitalista. Entonces algunos dicen, bueno, entonces cerraron RCT para una televisión diferente, y resulta que estamos viendo lo mismo. Dicen algunos, transmitiendo lo que dicen algunos. Y sobre todo, mientras más radical, pues más fuerte. Bueno, bienvenidas todas las críticas, las críticas siempre son buenas. Cuéntame. Qué lástima que no siempre vienen acompañadas, como te dije en el corte anterior, de una propuesta, que eso sería lo ideal, ¿no? Ajá. Porque criticar es muy fácil. Pero yo te voy a decir una cosa. Si la revolución... No, pero soy yo el que está criticando, soy yo el que está transmitiendo... Bueno, voy a contestarte tu pregunta. Mira, si la revolución la entendemos como evolución, que debe ser así, para que la revolución realmente se haga irreversible, tal como fue el sueño de nuestro camarada, lamentablemente, vilmente asesinado poco, hace poco, Robert Serra. Y tengo que, bueno, ya que lo mencioné, tengo que decirlo, o sea, porque quedé marcado con esa frase, yo creo que tenemos que estar todos marcados los que realmente nos consideremos revolucionarios con esa frase. Cuando él dijo, este, nosotros no podemos, nuestra pretensión no puede ser un cargo, tiene que ser, es hacer posible la revolución irreversible, y eso es verdad. Es decir, el que entienda eso, no puede ser, quien de verdad se llame revolucionario, de verdad, bienvenida a la crítica, pero no critiquemos a nuestra nueva TV, porque si estamos en una revolución que debe evolucionar, ¿de qué estamos hablando? De sumar. La revolución tiene que sumar, y hay una cuestión que nos guste o no nos guste, luego de la nueva gestión que emprendió mi amigo, un compañero, Winston Vallenilla, luego de esta nueva gestión, y yo estoy a su lado allí, hemos hecho posible que TV sea siete veces más vista de lo que antes era vista. ¿Qué significa eso, Luis Guillermo? Nosotros necesitamos una televisión que nos vean, nosotros si queremos competir con el capitalismo y con la televisión que nos alienó la cabeza y nos llenó de basura el cerebro, tenemos que usar las mismas herramientas, pero con un mensaje positivo para la vida, con valores para la vida. Ah, que tenemos música, que tenemos baile, que tenemos diversión, nosotros los venezolanos no somos divertidos, nos gusta bailar, nos gusta reír, tenemos que tener una revolución con humor, no podemos seguir teniendo una revolución tan seria, rígida. Necesitamos sumar nuevas voluntades, que los jóvenes vengan. Y TV se ha convertido en la auténtica vitrina del talento nacional. Que vayan todas las personas que han pasado por TV al Canal 4 o al Canal 10 para ver si les dan ventana. Que vayan, y gratis menos. Pues que es mentira que en este país hay quienes cobran en radio para que los artistas se escuchen y hay quienes cobran en televisión para que los artistas se vean. ¿Es mentira? La payola. Y existe en televisión. Entonces, es muy fácil criticar. Vamos a sumar mejor, vamos a hacer una mejor televisión. Ah, que nos podamos parecer. A ver, repito, vamos a utilizar las mismas herramientas con las que ellos nos dominaron. Pero con un mensaje distinto. Ajá. Entonces ahora... Porque no existe... Mira, el rating para el capitalismo significa billete para los dueños de los medios. En el socialismo, en nuestra televisión, tiene que significar más usuarios que nos sigan. Una televisión que tenga un encendido mayor. No hacemos nada con 700 medios si no nos ven. Necesitamos uno que nos vean. Bueno, está bien. Ok. Entonces, bájate un poquitico y ya voy con la otra pregunta. Yo te deje de desarrollar con pasión lo que tú crees porque esa es la idea, ¿no? Tú hablas del empaque, yo lo estoy mencionando como tal. O sea, utilizar las armas del enemigo para enviar otro mensaje. Ahora te pregunto yo, ¿cuál es el otro mensaje que tú dices que está llevando TVS con las armas del enemigo? Bueno, aquí en TVS en la mañana recordemos que una revista recreativa, una revista que lleva desde consejos de cocina hasta consejos para la salud, bailes, musicales, concursos y hasta la lectura de las cartas del horóscopo. Entonces, pero nosotros no podemos, por ejemplo, explotar a la mujer como un objeto sexual, por ejemplo. Hemos cuidado, no hemos cuidado eso. Ah, que hemos tenido nuestros errores, que de repente han podido haber pasado cosas que ni siquiera hemos estado de acuerdo, ni Winston Vallenilla ni yo. Eso es cierto, pero hemos ido depurando porque a veces uno no trabaja con puros camaradas y con pura gente que conspira en favor de la revolución. Y uno tiene que cuidarse de todas partes, en todas partes de todo el mundo. Hay gente que a veces tú crees que está remando para el mismo lado y no está remando para el mismo lado. Entonces por eso es que todos los días tú ves a Vallenilla ahí y yo estoy ahí. Todos los días cuando se supone, mira, yo creo que por primera vez en la historia en un canal de televisión, el que lleva las riendas del canal está pendiente de todo. Eso no había pasado. Esa es la verdad. Ah, bueno, hay quienes le causan malestar. Yo invito a los camaradas radicales, vamos a suavizarnos de aquí un poquito, vamos a flexibilizarnos porque necesitamos sumar, necesitamos más gente si queremos realmente salvar nuestra revolución, necesitamos sumar gente, no seguir restando. Vamos a sumar. Roberto, háblame entonces de cuál es el mensaje intrínseco, lo conceptual que está dentro. ¿Dónde te puedo hablar yo realmente de un mensaje positivo con valores para la vida, donde realmente tenemos que empezar a ser ese nuevo hombre nuevo que habló en algún momento nuestro comandante eterno? Ese hombre nuevo no es que nosotros después de tantos años nos cambiamos el cerebro y entonces somos unos hombres nuevos. No, tenemos que ser el hombre nuevo que viene atrás de nosotros, nuestros hijos. Enviarle otra manera de ver la vida, donde no identifiquen, por ejemplo, el éxito con la cantidad de dinero que tiene en el bolsillo, sino que identifiquen el éxito con los logros que han tenido en su vida personal, con los logros que han tenido en su vida para con su familia, para con su país. Déjame cuadrar esto aquí un momentico, porque Che Guevara se murió, lo mataron, y él sostuvo una posición hasta que murió. Y justamente por eso murió. ¿Entiendes? El mantuvo una... Fue creciendo en sus convicciones hasta que lo mataron por esas convicciones. Yo no digo que la gente se inmole en Tevez, pero hasta qué punto esa propuesta del hombre nuevo, que es del Che Guevara, por cierto, cuadra con lo que se está haciendo en Tevez. Bueno, lo que estamos haciendo en Tevez, te repito, es una revista, un magazine, una revista que conlleva entretenimiento como base, básicamente. Que nos cuidemos de no caer en la misma historia del mensaje subliminal, donde tú veas a esa mujer no como una profesional, sino como un objeto sexual, eso tiene que entenderse allí. Es un trabajo. Eso no es de un día para otro, eso lo tenemos que entender. No podemos, de pronto, de un día para otro. Bueno, esta es una tradición distinta y se acabó. Primero tenemos que educar a nuestra gente, primero la gente tiene que experimentar otros nuevos modelos, otra nueva alternativa. En las telenovelas, ¿qué es lo que te iba a decir? Ahí sí vamos a tener un mensaje... ¿Cuándo viene la novela? La novela, bueno, tú que me toques el tema, nuestro presidente Maduro explícitamente, incluso antes de llegar aquí a Tevez, me había encomendado la tarea de la primera telenovela. Esa telenovela, ya estamos muy contentos, fue aprobado un fondo para la telenovela, para dos telenovelas que nos solicitó el presidente para realizar y con el favor de Dios, debemos disponer muy pronto... ¿Cómo va a ser esa telenovela? De los recursos que ya están... Si tú dices que vamos a utilizar las mismas armas del enemigo, se va a tener la peladera de cacho... El mensaje, el mensaje, hermano, mira, la vida, nosotros los venezolanos hemos crecido viendo telenovelas, a los venezolanos les gusta la telenovela. ¿Cómo va a ser esa telenovela? ¿Cuál es el mensaje? Pero yo no puedo, por ejemplo, decir en una telenovela, o que el mensaje sea que el capo de la telenovela, por decirte algo con esta moda de las narconovelas, magnifican al malo de la película a tal punto que cuando llega el capítulo final y matan al malo, tú lloras de al malo, y justifica todo lo que el malo hizo, y cuando tú le preguntas, lamentablemente, a nuestros niños humildes allá arriba, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Te dice, yo quiero ser capo. Claro, porque entonces tú dices, bueno, todos nos vamos a morir, pero si ese señor tuvo 10, 15 años para morirse, bueno, mientras tanto yo hice bastante plata y logré bastantes cosas. No, el mensaje tiene que ser más radical, ahí sí estoy de acuerdo con los radicales, el mensaje tiene que ser que el que es malo, desde el principio tiene que ser malo. Se me ocurrió en estos días, puse como ejemplo, ¿qué harías tú, por ejemplo? Yo haría lo siguiente, si una escena, por ejemplo, un muchacho, que se le ocurre la estupidez de tragarse una droga para pasarla a otro país, si lo pongo en el avión sentado y en medio del vuelo el muchacho se muere, y cuando aterriza llaman a sus familiares y atiende la mamá, y la mamá de la impresión también se muere, y cuando encuentra muerta la mamá que llega a la hermana del trabajo y encuentra a su mamá muerta, y el niño en los brazos se le... es una desgracia, una tragedia. El que está en su casa dice, y todo eso pasa con que alguien se trague eso. Pero no hay posibilidad de que... Sí, pero si yo dejo que el tipo aterrice, que venda la droga, que se compren los carros, que se compren las casas, y digo que eso es maravilloso, que eso es lo que nos han vendido toda la vida. Pero eso me lo está contando así como la novela que está... Tenemos que contar... Yo tengo... ¿Por qué el malo no se puede convertir en bueno? No podemos reclazarla, ¿verdad? Mira, en la vida existe gente buena y existe gente mala. En nuestras zonas populares hay gente trabajadora y también hay gente mala. En las zonas pudientes hay gente trabajadora y también hay gente mala. Y hay el malo que se reivindica, ¿no lo ve? Y hay el malo que se reivindica y el malo que nunca se reivindica. Esa es nuestra vida, esa es nuestra historia. ¿Por qué no vamos a seguir contándola? Lo que pasa es que tenemos que contar el modelo que nosotros queremos. Queremos contar cómo es el hombre que nosotros queremos ver en la calle. Queremos contar cómo es el policía que queremos tener. Cómo es el estudiante que queremos tener en este país. Con qué valores queremos crecer. Eso es lo que tenemos que vender a través de la pantalla. A través de una historia que nos puedes contar todos los días en un programa en vivo, en una revista que es para divertirse, con un entretenimiento familiar, que se cuida precisamente, que es lo que nos hemos empeñado, de cuidar que el contenido sea familiar. Que a veces ha habido cosas y picos, mira, bueno, hermano, estamos comenzando. Y tenemos un récord que hay que decirlo. El 18 de octubre cumplimos dos meses al aire y en apenas dos meses llevamos dos premios, el Mara de Oro de Venezuela y el Prestigio Internacional como programa revelación del año. Y un canal que, para no hablar de números, un canal que en un momento lo veían dos personas, hoy en día lo vendíe. Entonces, mira, hay que buscar los buenos, todo tiene su cosa buena y su cosa mala. Pero lo que sí tenemos que tener bien claro, quien realmente ame esta revolución y ame el chavismo, no caigamos en criticar nuestras propias cosas, vamos a juntarnos precisamente para mejorarlas. En todo caso, criticarlas para mejorarlas. Para mejorarlas. Antes de que te vayas, porque tú eres miembro del grupo de Por la Paz y la Vida, y eso es un tema también que a la gente le angustia mucho, ¿tú sientes que de verdad ha bajado la criminalidad? Bueno, es que yo siento, eso es una realidad. No me cuéntanos. Eso es una realidad. Bueno, ahí están los números, ahí están las cifras. Los índices delictivos han bajado, pero claro que están a la vista. Pero ahorita a raíz de la muerte de Robert Serra empezó a... Bueno, hermano, querido, lamentablemente, eso no es la muerte del diputado Robert Serra, no. Eso fue un asesinato mandado a hacer. O sea, vamos a hablar las cosas como son. Entonces, si vamos a caer en lo mismo bueno que el AMPA común... No, no vale, mira. Aquí toda la vida ha existido delincuencia. Desde que el mundo es mundo ha existido la delincuencia. Que han tenido picos mayores, picos menores, pero lo que es una injusticia es decir que el gobierno nacional no se ocupa de la delincuencia, que no le importa la delincuencia. ¿Cómo que no le importa? Si no le importara el presidente Maduro, lo primero que hizo fue crear el movimiento Por la Paz y Por la Vida que se ha desplegado en todo lo largo y ancho del territorio nacional llevando el mensaje, escuchando a las colectividades y, por ejemplo, en el caso de la Comisión Presidencial por el movimiento Por la Paz y la Vida, ¿qué es lo que hace? Escucha, propone, lleva, trae soluciones, está de la mano de la gente, la gente siente que el gobierno está en la calle porque en la calle es donde tú escuchas, resuelves y haces. Bueno, Roberto, qué apasionado eres, Vale. Bueno, hermano, es intenso este. No vayas a creer que estoy bravo, pero es que bueno, me voy... No, 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 me voy, pero me encanta. Me voy, yo tengo 42 años. Oye, pero me soy un muchacho de 25. Bueno, porque yo estoy muy bien conservado, pero... Tengo 42, pero... Humildemente. Humildemente, pero la invitación es esa. Mire, vamos a concientizar. ¿De verdad queremos un mejor país? Bueno, vamos a empezar por ser mejores nosotros. Vamos a ser tolerantes, vamos a ser respetuosos. De verdad queremos la revolución. Vamos a jurungarnos nosotros los chavistas si de verdad queremos la revolución. ¿Y por qué me digo esto? Porque que de verdad la quiera, tiene que sumarse para hacerla irreversible. No para hacerla temblar, tiene que sumarse para hacerla irreversible. Y esa irreversibilidad se logra con la pasión de creer en esto y de hacer lo que sea para defender esto. Bueno, excelente. Entre todos, porque la familia es... Lo primero. A las 9 nos vemos por TVS. Vamos a hacer una pausa y regresamos.